con el auspicio de Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando una semana más, lógicamente, aquí con A Divertirse. El saludo para toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a través también de los amigos de Puerto TV, Red Andina, Canal 13. Un saludo para toda la gente que nos ve en diferentes lugares, después de la provincia, el distrito, también el Santa, la gente de Tamborreal, que están también con A Divertirse, Chimbote, Novo Chimbote, y la gente que nos ve a través de las redes sociales. Gracias por siempre permitirnos llegar a sus hogares con lo mejor del espectáculo Farándula, todas las noticias que traemos de la Farándula aquí en A Divertirse. Más de 14 años siempre liderando, pues, lo que es el programa de espectáculo. Y en los primeros 10 minutos hemos estado también con el video especial de lo que será, pues, este miércoles, ¿no? Miércoles 28 de julio, la gran celebración por Pisas Patrias en Golden Fishing con Tommy Portugal. Sí, este miércoles 28, desde las 11 de la mañana. Recuerden que se hará la orquesta Golden, luego Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana, y el jueves, el jueves 29, habrá también rock en vivo. No se lo pueden perder, rock en vivo con la banda Not Food en Golden Fishing. Además, también estará la orquesta Golden. Sensacional celebración 28 y 29 bajo un protocolo de bioseguridad y también con el aforo del 40%, ¿no? Así que ya sabe toda la gente a visitar Golden Fishing en tres estrellas, en tres estrellas. Luego voy a dar el número también para que sigan separando sus boxes, ¿ah? Porque hay boxes en el segundo nivel que se está también reservando. Y hoy que estaremos hablando en la nota del espectáculo, ¿no? Se pierdan Corina Rebadineira, a la cual que por ahí se comenta que sería la favorita de Reina del Show. Y además, Gisela Barcarce responde con todo a Eri Guilhera, mientras que Alison Pastor, la esposa de Eri, habría pensado en renunciar al programa de Gisela, imagínense. Y además también Milena Zárate habló en contra de Josmer y Paula nuevamente. Milena Zárate. Más adelante, también estaremos con imágenes de lo que fue la eliminación de Yampol Santamaría de La Voz Perú. Lo eliminaron el fin de semana a Yampol. Hoy tenemos imágenes. Y Nicola Porchela ha dicho que se va del Perú y además se lleva a su hijo a México. Dice que se va para siempre el Perú. Que ya aquí como que ya no, ya no, ya no puede trabajar. Ahora se va a México. Nuevos rumbos, nuevos contratos. Por allá es lo que ha dicho Nicola Porchela. Con esto y mucho más vamos a retornar luego de la pausa. Primera aquí en el programa que se comienza a compartir la transmisión, también. Recuerden que desde el día de hoy pueden compartir la transmisión para que puedan llevarse también los premios de OVNI Ópticas Perú. Mañana estamos sorteando ya entre toda la gente que comparta la transmisión, pues de llevarse, hay lentes de contacto, lentes de medida, con monturas al 100% garantizadas. Así que toda la gente a compartir la transmisión. Vámonos a la pausa comercial y venimos luego con más aquí en A Divertirse. Regresamos. Regresamos con A Divertirse. Este miércoles 28 de julio, con The Fisher, con The Fisher, te invita a celebrar las fiestas patrias a lo grande, con el incomparable Tommy Portugal. Sí, Tommy Portugal. Además, Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana. Junto a ellos, Golden Orquesta. Tommy Portugal en Golden Fisher. Este miércoles 28 de julio, ven a disfrutar de la música de Tommy Portugal y la buena comida de Golden Fisher. Golden Fisher. Reservaciones de box, al 9.30, 76, 37, 60. Y el jueves 29, el rock lo pone Not Found. Felices fiestas patria. Te desea Golden Fisher. Tendencia en comida marina y criolla. Circo África de dinosaurios. La leyenda continúa con sus grandes atracciones. El Tiranosaurio Rex, el Velociraptor Blue y los Gemelos Ractors. Magia Internacional, Alambristas Suicidas, Malabaristas, el Rey de las Burbujas, el Rola Rola y los Divertidos Payasos. Gran Debut, martes 27, 8 de la noche, en Avenida Pacífico y Gironza Banco, frente al Jardín Travesuras. Contamos con protocolo de bioseguridad, capacidad limitada, venta de entradas en Garza, con el 20% de descuento, hasta el 26 de julio. Pollo a la Brasa Mirco, de Elías Aguirre, 342. Te invita a seguir saboreando del más rico. Pollo a la Brasa, ahora con servicio presencial, con un aforo del 30%, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Te esperamos desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Disfruta de nuestro servicio delivery, llamando al 924-06-6702 o al fijo 043-4175-27, hasta las 10 de la noche. Aprovecha nuestra gran oferta Mirco. Llévate un pollo a la Brasa, más papas fritas, cremas, ensaladas, encurtido de nabo, más una gaseosa de litro y medio. Pídelo a solo 60 soles. Aceptamos todo tipo de tarjetas y yape. Pollo a la Brasa Mirco, de Elías Aguirre, 342. Los domingos, solo servicio delivery, con el mismo sabor que tú ya conoces. Felices Fiestas Patrias, visitando Feria el Salón del Mueble. En estas fiestas, aprovecha nuestros grandes descuentos y renueva tu juego de sala, tu juego de comedor. Decora tu sala con los más lindos separadores, luces muebles, con el más alto acabado. Diseños exclusivos, no lo pienses más. Contamos con una variedad en modelos, de separadores, para tu casa, departamento o lo que necesites. El Salón del Mueble, lo máximo en calidad, garantía y buen gusto. Visítanos en Chimbote, en Avenida Francisco Bolognesi, 613, 621 y 629. El Nuevo Chimbote, Avenida Pacífico, frente al Mercado Buenos Aires. Felices Fiestas Patrias, les desea Feria el Salón del Mueble. Contigo Perú. Omniópticas, celebrando el Bicentenario 200 de Independencia. Somos protección total de la luz azul en celulares y dispositivos que dañan la vista. Nosotros tenemos la solución en alta tecnología, con los lentes fotocromáticos Blue Defense, Sensitive 32 capas, Anti-Réflex. En Omniópticas, contamos con productos ópticos, en general. Con lo último, en diseños exclusivos, en anteojos, tendencia top fashion, lo mejor en lentes, en Omniópticas, está de moda. Campaña visual, Feria de Lentes, Química de Lentes, Lentes de Contacto. Visítanos en Leóncio Prado, 781, y en nuestras sucursales, Avenida José Galvez, 391, Manuel Ruiz, 384, Alfonso Ugarte, 106, entre Tumbes y Balta. En estos tiempos, sin importar dónde nos encontremos, celebremos la dicha que se siente el ser peruanos. Felices fiestas patrias, les desea. Poyos a la brasa el gigante, delivery y recojo, en Avenida Balta, urbanización 21 de abril, celular 928-5368-34, en Panamericana Norte, Villa María, informes al 948-6536-64, Saborea, del rico pollo a la brasa, el gigante, arriba el Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Esta es mi tierra, así es mi Perú! Continuamos con A Divertirse. Bueno, y recuerden que OVNI Óptica Crew está regalando por fiestas patrias los bonos de uno de los lentes de contacto, más estuche, más líquido. Es uno de los bonos que está regalando OVNI Óptica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente compartir la transmisión cinco veces y de esa manera vas a participar de los bonos de OVNI Óptica Crew. El lente de contacto, más estuche, más líquido y también puede llevar el día de mañana un combo que incluye medida de la vista, también montura exclusiva, resina, UV, dura, estuche, protector, baño, también microfibra y la garantía es por un año. Bueno, imagínense, todos estos bonos que están regalando los amigos de OVNI Óptica por fiestas patrias. Ya saben, compartan la transmisión, compartan la transmisión, denle like y de esa manera van a poder participar. Y vamos también a agradecer en esta ocasión a los amigos de Freestyle. Freestyle es una de las tiendas que se encuentra en el segundo nivel, sí, segundo nivel de Happy Plaza en el stand número 208. ropa urbana para caballeros en Freestyle 2020, visítalo en el stand número 208 por fiestas patrias, hay grandes descuentos, así que vayan, aprovechen y compren. También el Caminante agradece a toda la gente que también el fin de semana pues aprovechó el gran cierre de puertas y por fiestas patrias estos días hay también grandes descuentos, así que todavía visiten en José Galvez 431, zapatería, el Caminante exterior del mercado modelo, va, lo mejor en calzado, zapatillas, lo tiene el Caminante. Por esta fin, de reducir tus uñas y asa, manicure y pedicure a domicilio, es Patricia Nice, si estás al 924-924-9304-84, Patricia Nice les ofrece el servicio de manicure y pedicure a domicilio, visítenlo, 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 visíten la página oficial, la página oficial para que vean todos los trabajos que hace Patricia Nice. Y vamos con la primera nota, vamos con la primera nota del espectáculo, comencemos con Corina Rivadineira, que se dice por ahí que se dice en Reina del Show, vamos a ver, vamos con las imágenes. Corina Rivadineira responde a quienes aseguran que es la favorita y su triunfo está pactado. Y me parece súper injusto porque así como ellas, las chicas, hablo de las bailarines de las que estamos compitiendo, así como ellas también sienten que algunas cosas, o sea, se quejan por algunas cosas de producción, yo también, yo me frustro cuando me tocó esta quebradita y yo escuchaba que la otra tenía una salsa, o sea, una quebradita que no es nada fácil. Yo me frustré y me puse a llorar, dije, ¿por qué? Porque a mí, o sea, me llegó bastante, pero dije, ¿sabes qué? Esto es un reto más y lo tengo que afrontar como tal, o sea, no puedo ponerme a quejarme con la producción, a decir esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el favoritismo con las otras? ¿De ponerle algo más fácil? Y ella, no sé si sea la ganadora de la corona, pero en este programa no hay favoritismos. Y se lo digo claramente a Erick Helera, no hay favoritismos, Erick. Tú y yo nos conocemos y tenemos respeto. Y el otro día has puesto en tus redes algo que no te hace bien a ti. Pero ¿sabes qué es lo más duro, Erick? No le hace bien a la gente que te sigue, papi. Que si no le habíamos puesto blues, que si no habíamos hecho esto o lo otro. No, Erick. Tú y yo, y tú y el productor, siempre podrán hablar, podrán hablar. Pero a nosotros, los que somos personajes públicos, como tú eres, amigo, como tú eres, nos toca unir, no separar. Ya estoy acostumbrada también a buenos y malos comentarios. Sí, pues. Y solo tomo lo mejor de eso, así que para adelante nomás. Sí, pues. Porque tengo demasiado tiempo en la televisión y ya he recibido siempre muchos comentarios positivos y negativos. La gente a veces se confunde, se equivoca también. Son cosas que pasan y no se puede evitar. Yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz con el público que me sigue, que me quiere, que me apoya. Y con los que no también, porque también recibo comentarios muy constructivos. Me destruyen un poco, pero me ayudan a mejorar. La esposa de Mario Hart busca lucirse de sábado a sábado. Esta vez presentó una quebradita que le valió un... ¡Éxito! ¡Para el brazo! ¡Diez! 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 ¡Eso! Es un ritmo dificilísimo, pero lo hicimos con todas las ganas, con toda la energía, asumiendo retos, feliz, porque me tocó una pareja súper fuerte. Bueno, ahí estaban las cifras que son de Corina Rivarineira. Y ahora vamos con lo de Gisela Valcárcel. Gisela Valcárcel responde con todo. Ya ustedes han visto la primera parte en la nota de Corina Rivarineira, cuando le responde con todo a Eri Elera, ¿no? A Eri Elera, por unos comentarios que había hecho Eri Elera en las redes sociales. Pues, mientras que también Alison Pastor, la esposa de Eri, estaría pues pensando en renunciar al programa, tanto por lo que le había respondido Gisela el fin de semana a su esposo. Vamos a ver la nota, Eil André. Ocurrió durante la última emisión de Reinas del Show, cuando la animadora tuvo frente a Corina Rivarineira, quien supuestamente es la favorita para llevarse la copa. Pero en este programa no hay favoritismos. Y se lo digo claramente a Eri Elera. No hay favoritismos, Eri. Tú y yo nos conocemos y tenemos respeto. Y el otro día has puesto en tus redes algo que no te hace bien a ti. Pero ¿sabes qué es lo más duro, Eri? No le hace bien a la gente que te sigue, papi. Además, recalcó una frase que le habría dicho Alison cuando la convocó. Los que somos personajes públicos como tú eres, amigo, como tú eres, nos toca unir, no separar. Estamos para eso. Y eso fue justamente lo que le dije a Alison. Quiero que en esta pista la gente se una. Quiero que en esta pista se hable de equipo. Deseo, como todos, que en mi casa se conforme un equipo y que en el país seamos un equipo. Momentos antes, Gisela señaló que el comentario de Eri que habría dividido al público y que muchos señalan que habría un favoritismo hacia el esposo de Mario Hart. Esta vida está hecha para ganar. Así nada más de simple. Pero hay algunos que eligen el lugar del aplauso y otros que eligen estar en la pista o en la cancha ganándosela. Sea cualquiera la posición que elijas, dejemos de dividirnos con palabras tan absurdas y nefastas como es que a mí no me han dado eso. Por favor. Incluso se animó a enviar esta aparente indirecta a su concursante. Más clarito imposible. Yo soy la pobrecita. Están usando a tal y entonces porque tú ya tienes a la otra. Dejemos como peruanos, dejemos como seres humanos de sentirnos así. Dejemos de pronunciar la palabra pobrecita. Por su parte, Alison Pastor respondió así luego de su increíble presentación y aseguró que no renunció pese a lo que se estaba rumoreando días atrás. Fui con producción, decidí retomar y dar lo mejor de mí. Por eso asumí el reto de en dos horas sacar una coreografía, ensayar una hora y yo feliz porque puse la balanza y a mí me gusta cumplir mis sueños. Ante esto, dejó bien en claro que ella como sus compañeras están donde están con la decisión de ganar. Bueno, ahí estaban las imágenes. Yo digo todo lo contrario. Lo que le respondió a Eri Lira. Y bueno, pues se le habría como que un poco incomodado a Alison Pastor. Pero en la nota dice pues que habría de repente por un momento pensado en renunciar, pero bueno, va a seguir, va a seguir para adelante en Reina del Show. Vamos ahora con lo de Milena Zárate. Milena Zárate habló también en contra de ellos. Mérito, Leido y Paula Manzanal. Dijo esta vez Milena Zárate. Vamos a verlo adelante. Milena Zárate se mostró en contra del cambio de parejas asignado por producción. No duden a remeter en contra de Paula Manzanal y Josmery Toledo, y es que aseguró que todo fue por darles el gusto. Venimos preparándonos con mucho, con mucho esfuerzo de verdad y con mucha dedicación y respeto sobre todo. Entonces a mí me pareció en el momento porque obviamente te agarran desprevenido. No, cambia de bailarín. Como que se te vienen muchas cosas y yo obviamente apunté de frente a ellas porque fueron las personas que se quejaron de su compañero de trabajo. Como ella ya es tan liberal y como que se desprende muy fácilmente de sus amores, quizás ella cree que el bailarín es igual. Lo pensé en ese momento. Después, como te digo, me di cuenta. La cara de la revolución. Claro. Después me di cuenta que era un reto y que era parte del programa y que era parte de la dificultad. Milena tuvo inconvenientes con el nuevo bailarín. Se nacionó la noche anterior a la gala. Le tocó improvisar una nueva performance. Salió hermoso en esta presentación a ritmo de Merengue House. ¡Qué grande es tu lado! ¡Ahí fue! ¡Nueve, diez! ¡Ocho! Y por la semana Petrosi. Bueno, ahí estaban las imágenes de Milena Sá. De lo que habló sobre Yosmerio, el Yosmerito Ledo y Paula Manzanal. No vamos al corte comercial. Agradecemos a mi apoyo a la brasa Mirko, Elías Aguirre 342. También a Feria El Salón del Mueble, que está con una gran campaña por Fiestas Patrias. También tienes la oportunidad de disfrutar comprando en Feria El Salón del Mueble y también puedes tener la opción de llevarte los productos con grandes descuentos. El nuevo Chimbote frente al Mercado Buenos Aires y el Chimbote en Bolognesi Cuadra 6, Feria El Salón del Mueble. Pausa comercial y luego venimos también con Alisson Pastor. Habló también Alisson Pastor y también sobre Gisela Valcárcel. El fin de semana se le salió a Gisela. Estaba comentando y de repente lanzó un mensaje que nos daría a entender de que tendría pareja Gisela Valcárcel. Así que con esto y mucho más, retornamos luego de la pausa aquí en Adivertirse. No se mueva. Ya regresamos con Adivertirse. Este miércoles 28 de julio, Golden Fisher, te invita a celebrar las Fiestas Patrias a lo grande con el incomparable Tommy Portugal. Sí, Tommy Portugal. Además, Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana. Junto a ellos, Golden Orquesta. Tommy Portugal en Golden Fisher. Este miércoles 28 de julio, ven a disfrutar de la música de Tommy Portugal y la buena comida de Golden Fisher. Golden Fisher. Reservaciones de box al 9.30, 76, 37, 60. Y el jueves 29 en Rock lo ponen Not Found. ¡Felices Fiestas Patrias! Te desea Golden Fisher. Tendencia en comida marina y criolla. ¡Circo África de Dinosaurios! La leyenda continúa con sus grandes atracciones. El Tiranosaurio Rex, el Velociraptor Blue y los Gemelos Ractors. Magia Internacional, Alambristas Suicidas, Malabaristas, el Rey de las Burbujas, el Rola Rola y los Divertidos Payasos. Gran Debut, martes 27.08 de la noche en Avenida Pacífico y Gironza Banco, frente al Jardín Travesuras. Contamos con protocolo de bioseguridad, capacidad limitada, venta de entradas en garza, con el 20% de descuento, hasta el 26 de julio. En estas Fiestas Patrias, calza moda y marca la diferencia, visitando El Caminante, diseños, colores, tenemos toda una variedad en modelos, con las mejores marcas, modelos exclusivos, en New Athletic, Irun, Dromedor, Mar Air, Ultralon, El Caminante, zapatillas importadas, para damas y caballeros, tenemos lindas sandalias, pantuflas, en diferentes modelos, El Caminante, ubícanos en Avenida José Galvez, 431, exterior del mercado modelo, atendemos también con todo tipo de tarjetas. En esta temporada, zapatería y caminante, siempre con la tendencia en moda, seriedad, calidad y experiencia, visita nuestro Facebook. Buscas la última tendencia en moda, la mejor calidad y el mejor precio, visita, freestyle, ropa urbana, y accesorios para damas y caballeros, prendas exclusivas, de las mejores marcas, clan, piktake, rindy, fame, y muchos más, freestyle, con toda una variedad de modelos, en polos, boleras, pantalones, casacas, joggers, busos urbanos, gorras, mochilas, y accesorios en general, visítanos en el Centro Comercial Capi Plaza, stand 208, segundo nivel, por fiestas patrias, aprovecha nuestros grandes descuentos, atendemos también con todo tipo de tarjetas, muéstrate al mundo, con freestyle, visita nuestro Instagram, freestyle 2020. En el estudio jurídico, santos y asociados, ofrecemos a la población de Chimbote y Nuevo Chimbote, asesoría jurídica, en las especialidades de derecho penal, derecho civil, y derecho de familia, contamos con un staff de abogados, comprometidos con su defensa, ubíquenos en Gironiocio Prado, 553, oficina 401, guión A, cuarto piso, referencia, frente a la curazao, búsquenos en el Facebook, como estudio jurídico, santo y asociados, cintas y consultas, al 953, 69 20 47, sus derechos, son nuestra prioridad, atentamente, abogado, Franco Santos Pérez, La publicidad es parte de tu vida, HC Producciones, marketing y publicidad, con la calidad y garantía que buscabas, HC Producciones, realizamos spot publicitarios, en audio y video, somos profesionales en marketing, somos HC Producciones, nosotros hacemos crecer tu negocio, nosotros hacemos crecer tu negocio, con la más alta tecnología, en grabaciones, HC Producciones, marketing y publicidad, informes al celular, 998 26 20 98, HC Producciones, profesionales en audio y video, síguenos en nuestro Facebook, continuamos con A Divertirse, y no se olviden, que este 27, sí, el día de mañana, se está ya aperturando el circo, Dinosaurios, África Dinosaurios, no se lo pueden perder, el nuevo Chimbote, el día de mañana, vamos todos al circo, frente a Jardín Travesuras, en Avenida Pacífico, frente al Jardín Travesuras, cerca también a la Plaza Mayor, de Nuevo Chimbote, ahí estará ya aperturándose la función, la primera función del circo, África Dinosaurios, con un protocolo de bioseguridad, con el 50% de aforo, y lógicamente también pues, recuerden que a las 8 de la noche, sí, a las 8 de la noche, es la primera función del circo, la única función de apertura, del día de mañana, del circo África Dinosaurios, no se lo pueden perder, vaya con toda la familia, disfrute del show, disfrute de la función, del circo África Dinosaurios, que ya está el nuevo Chimbote, trapecistas, fallacitos, el gran dinosaurio, voy a tomar fotos también con el dinosaurio, no se lo pueden perder, mañana 8 de la noche, en donde, frente al jardín Travesuras, de nuevo Chimbote, cerca a la Plaza Mayor, ahí está el circo África Dinosaurios, vaya y disfrute, de este gran show, también por otro lado, invitar a toda la gente, 28, no se olviden, el 28, Pichén, te presenta a Tommy Portugal, sí, Tommy Portugal, va a haber boxes, en el segundo nivel, de las cuales usted puede separar, por ejemplo, uno de ellos, está costando 599 soles, que consta en lo siguiente, cuatro platos de comida, una botella de Black Label, y también dos San Mateos, también habrá dos, bueno, le ofrece también dos Red Bull, un balde de hielo, una jarra de Guaraná, y un cuatro pulsera, no cuatro pulsera, o sea, el box es para cuatro personas, lo que cuesta 599 soles, más también todo lo mencionado, aparte también hay otro box, el box Premium, el box Premium, que también está en el segundo nivel, que cuesta 499 soles, eso también son para cuatro personas, son cuatro pulseras, también te dan cuatro platos de comida, cuatro botellas de Red Bull, de Red Label, perdón, dos también San Mateo, dos Red Bull, y también un balde de hielo, aparte también una jarra de Guaraná, esto cubre el box de 499 soles, ¿en dónde puedes separar tu box? En el siguiente número, en 930-76-37-60, 930-76-37-60, Golden Fission en tres estrellas, no se lo pueden perder el 28, con Tommy Portugal, y también la Bartola Chimbotana, y Golden Orgesa, aparte también va a poder disfrutar usted, de comidas criollas, potajes marinos, desde las 11 de la mañana, vamos ahora con lo siguiente, vamos con Alison Pastor, pues, pensado en renunciar, a Reina del Show, y también, por favoritismo, a competidoras, habló Alison Pastor, vamos a ver la nota, adelante. Alison Pastor habría renunciado, a Reina del Show, la modelo no habría soportado, las críticas que recibió, tras las quejas, de su esposo Erick Elera, sobre el reality, de baile de Isela Valcarcer, como se recuerda, Erick Elera, demandó en sus redes sociales, que habría cierto favoritismo, dentro del reality, y que su esposa, no estaría recibiendo, el mismo trato, que las demás participantes, después de esto, Alison Pastor, se presentó, en el programa de América Hoy, para aclarar, donde aseguró, que se sintió menospreciada, por la producción, del concurso, y simplemente, no voy a permitir, que nadie, me humille, ni me haga sentir mal, yo me acerqué, a vestuario, para ver ese tema, con la jefa, y me dijeron, que no podía hacerme, un cambio de peinado, porque no soy, una chica conocida, y que no iba a gustar, una cosa es un consejo, pero es la forma, en la que me lo dijo, 59 piernas, de pasar, es más pierdona, llegué a otra pierdona, yo sé que no soy conocida, pero quien empezó, siendo conocida, todos merecemos respeto, indicó bastante indignada, nada contra Corina, no tengo nada con una chica, y a pesar que dijeron muchas cosas, además, Pastor no pudo evitar, quebrarse por las críticas, y aseguró, que no va a permitir, que la traten mal, en reinas del show, solo quiero decir, que soy una buena persona, y no voy a permitir, que nadie me humille, y me haga sentir mal, añadió entre lágrimas, tras esto, la modelo, habría dado un paso, al costado, y desde el miércoles, se ausentó, de los ensayos, del reality de baile, sin haber dado, alguna razón, se ausentó, de los ensayos, del reality de baile, sin haber dado, alguna razón, bueno, ahí estaban las imágenes, pues sobre, Alison Pastor, vamos ahora, con Gisela Valcarce, Gisela Valcarce, es lo que le estábamos comentando, hace un rato, ya tendría pareja, sí, pues el último fin de semana, el programa, hizo un comentario, que habría echado, a Gisela Valcarce, que es lo que dijo, vamos a escucharlo, adelante, inspirada por el tutú, que usaba Paula Manzanal, por lo que envió, este mensaje, y con esa silla, por favor, te pido José Ignacio, me llevo a la silla, en la que se va a sentar, Paula Manzanal, y quiero el tutú, y a ti te digo, que me esperes, nada más, ¡oye, a mi doctora! ¡Paula, por favor! Uy, ¿para quién fue, este mensajito? Tras estas palabras, la animadora continuó, con sus indirectas, por favor, hay toque de queda, si hay toque de queda, escucha que piña soy, ¿sabes qué importa? Mañana, domingo, a las 7 de la mañana, tú llega nomás, curiosamente, momentos antes, la animadora se animó, a hablar sobre los detalles, de su hombre ideal, hombre al que te gustaría encontrar, vayamos mandando, algunas señales de Hugo, como por ejemplo, a mí me encantaría, vamos, a mí me encantaría encontrar, un hombre alegre, que le guste la, buena música, y que sepa disfrutar, de la buena vida, eso significa, que sepa cuidarse, disfrutar de él, y eso no es todo, pues la señito, mencionó este otro detallito, sí, a mí me gusta, por ejemplo, que sea, trabajador, yo no quiero que sea, yo quiero que haya trabajado ya, porque si ahorita se pone a trabajar, me fundo, imagínese, no, me fundo, yo ya quiero uno, que haya trabajado, y que tenga todo listo, no, porque imagina que a esta altura, se me ponga a trabajar, me vuelvo loca, no, 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 no es que quiera un ocioso, quiero alguien que ya lo tenga todo, ya tenga, ya tenga segurito, porque si no, todo esto se originó por estar hablando del final de la relación de Paula y el galáctico Fabio Agostini, ¿no te has sentido triste o si estás un poco triste porque terminaste con el enamorado? Bueno, la verdad es que era muy reciente, como para estar súper deprimida, pero un poco triste si lo estuve, también lo estoy ahorita, pero creo que se venía a venir. ¿O qué era? ¿Cuál fue el título? No, si era mi novio, si era mi novio. Era tu novio, ok. Pero esto no fue todo lo que ocurrió, pues tras la presentación de la modelo, Gisela aprovechó en probarse el tutu de la rubia, quien al parecer tiene la cintura más grande que la de ella. Eso. Miren, 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 todo lo que ustedes quieran. ¿Qué tal Gisela Valcarcel? Bueno, pues ya tendría su pareja Gisela, ya con lo que dijo, imagínense que el otro, luego dijo, bueno, ya no importa si hay toque de izquierda el domingo, el domingo vienes, en fin, dio a entender que pues tendría su pareja Gisela Valcarcel. Y vamos con lo siguiente, vamos con Yampul Santamaría, Yampul Santamaría fue eliminado, es la voz Perú. Vamos a ver, adelante con las imágenes. En el inicio, los jurados no estuvieron contentos con su presentación, llegando a calificar su interpretación como fofa. Que en esta etapa de la competencia, no se le puede permitir absolutamente nada a nadie. Se entienden los nervios, se entienden las sensaciones que el escenario mismo te regala cuando lo pisas, pero hay cosas que a un cantante o alguien que quiere dedicarse a esto, no se le pueden pasar. Personalmente hablando, he sentido muy fofa la presentación. Muy, si bien es cierto, ambos tenían energía, pero muy energía de persona, muy energía de, ay, me estoy vacilando con mis patas, y he venido, pero no, no enfocarse a la tarea real. Incluso Guillermo Dávila mencionó que la batalla le dejaba un sin sabor, pues esperaba mucho más de él. Una cosa es lo que se siente, tú puedes sentir muy intenso, y puedes sentir muy fuerte, pero el público, de repente se queda así, y que, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué transmitió? Los vi como apagaditos, con respecto a el transmitir esa energía. Sumado a ello, Eva Ión no quiso decir ni fío. Ay, Dios mío, en realidad no, no quiero comentar nada, me da miedo, ay, me da miedo. Al escuchar todo esto, a Mike Bahía no le quedó de otra que pedir disculpas, señalando que el error fue de él. En esta ocasión me estoy sintiendo mal, y no me estoy sintiendo mal como las otras batallas, que es porque no sé a quién voy a elegir, a pesar de que no sé a quién voy a elegir, porque siento que, ninguno de los dos hoy, yo logré que se destacara. Quiero pedirles excusas a ustedes, y también al público que está viéndolo, porque, yo pude haber hecho, más, para que ustedes brillaran. Luego de ello, Jean Paul fue eliminado de la competencia. voy a apostar por, por Fabiola. Fabiola, gana esa batalla, apuesto por ti, tu entrenador, te deseo mucha suerte. Eso no me lo esperaba. Gracias por haber estado con nosotros, Jean Paul, te deseo lo mejor, hasta aquí llega su participación. Bueno, le ganaron la batalla a Jean Paul, a Jean Paul Santa María, ¿no? Inclusive ya ustedes escucharon también a los jurados, los que comentaron, porque parece que no, no, no le gustó lógicamente su participación, su forma de cantar, y por ello fue eliminado el fin de semana. Vamos con lo siguiente, la China, Yasmín Pinedo, irá hasta las últimas consecuencias con Latina, que es lo que dijo ahora la China. Vamos a ver la nota, adelante. Irá hasta las últimas consecuencias, la ex conductora de televisión, Yasmín Pinedo, reveló detalles de la demanda de Latina en su contra, por presuntamente no haber cumplido con las cláusulas de su contrato, al pasar a formar parte de su exguerra. Desde la tribuna de reinas del show, la popular chinita aseguró haber cumplido con cada regla, y no haber actuado de manera incorrecta, e incluso, reveló que habrían personas que buscarían hacerle daño, y les mandó una fuerte advertencia pidiendo que no la provoquen, o si no la van a encontrar. Es el propio canal, o se trata de una persona en específico, pero yo estoy aquí, si alguien quiere verme mal. La ex chica reality, confesó que existirían personas que querrían hacerle daño, y estarían desinformando sobre el proceso legal con Latina, y no evitó quebrarse al decir que luchará hasta el final. Estoy en un proceso legal con mi ex canal, con el dolor de mi alma, porque aún hay muchísima gente a la que quiero, pero también hay personas que quieren hacer daño. Esto no ha terminado, pienso llegar hasta el final, hasta el poder judicial. Hay un montón de cosas que no estoy diciendo, y recomendaría que no me provoquen. A mí me dieron una bonificación al final de mi contrato, si alguien quiere verme mal se equivoca, hay un montón de cosas que no estoy diciendo, y recomendaría que no me provoquen, porque lo voy a decir, sentenció Yasmin Pinedo. Recordemos que Latina Televisión compartió un contundente comunicado, sobre la demanda que le ganó en primera instancia a Yasmin Pinedo, donde le exigen que pague una millonaria penalidad, la suma de 450 mil soles. ¡Buenos días! A conectarse y salimos ahorita. Muy bien, ahí están los comentarios de Yasmin Pinedo. Vamos a ir a la pausa, luego al retornar venimos con lo de Beto Ortiz, también que remete contra seguidores, que lo tildan de cobarde, y además Jessica Newton multiplicó por cero las declaraciones de la ex Miss Kunin, se presentó en el programa de Rodrigo González, y ella dice que todo eso para ella no vale. Gino Acereto también confirma que fue despedido de esta guerra, y asegura que no regresará al programa. ¿Ustedes qué creen? Con esto y mucho más, vienen también unas imágenes graciosas, no se lo pueden perder más adelante aquí en el programa, que es porque aún tenemos más aquí en A Divertirse. Regresamos. Ya regresamos con A Divertirse. Este miércoles 28 de julio, con The Fisher, con The Fisher, te invita a celebrar las fiestas patrias a lo grande, con el incomparable Tommy Portugal. Sí, Tommy Portugal, además Mayra Aguilar, la Bartola Chimbotana, junto a ellos Golden Orquesta. Tommy Portugal en Golden Fisher. Este miércoles 28 de julio, ven a disfrutar de la música de Tommy Portugal, y la buena comida de Golden Fisher. Golden Fisher. Reservaciones de box, al 9.30, 76, 37, 60. Y el jueves 29, el rock lo pone Not Found. ¡Felices fiestas patrias! Te desea Golden Fisher. Tendencia en comida marina y criolla. Circo África de Dinosaurios. La leyenda continúa, con sus grandes atracciones. El Tiranosaurio Rex, el Velociraptor Blue, y los Gemelos Ractors. Magia Internacional, Alambristas Suicidas, Malabaristas, El Rey de las Burbujas, El Rola Rola, y Los Divertidos Payasos. Gran Debut, martes 27, 8 de la noche, en Avenida Pacífico y Gironza Banco, frente al Jardín Travesuras. Contamos con protocolo de bioseguridad, capacidad limitada, venta de entradas en Garza, con el 20% de descuento, hasta el 26 de julio. Tú y yo como el uno para el otro. Poyos a la Brasa Mirco, de Elías Aguirre, 342, te invita a seguir saboreando, del más rico, Pollo a la Brasa, ahora con servicio presencial, con un aforo del 30%, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Te esperamos desde el mediodía, hasta las 7 de la noche. Disfruta de nuestro servicio delivery, llamando al 924-06-6702, o al fijo 043-4175-27, hasta las 10 de la noche. Aprovecha nuestra gran oferta Mirco, llévate un pollo a la Brasa, más papas fritas, cremas, ensaladas, encurtido de nabo, más una gaseosa de litro y medio, pídelo a solo 60 soles. Aceptamos todo tipo de tarjetas, y yape, Pollo a la Brasa Mirco, de Lías Aguirre, 342, los domingos, solo servicio delivery, con el mismo sabor, que tú ya conoces. Felices Fiestas Patrias, visitando Feria el Salón del Mueble. En estas fiestas, aprovecha nuestros grandes descuentos, y renueva tu juego de sala, tu juego de comedor. Decora tu sala, con los más lindos separadores, luce muebles, con el más alto acabado, diseños exclusivos, no lo pienses más. Contamos con una variedad en modelos, de separadores, para tu casa, departamento, o lo que necesites, el Salón del Mueble. Lo máximo en calidad, garantía, y buen gusto. Visítanos en Chimbote, en Avenida Francisco Polonesi, 613, 621, y 629, en Nuevo Chimbote, Avenida Pacífico, frente al Mercado Buenos Aires. ¡Felices fiestas patrias! ¡Les desea! ¡Feria! ¡El Salón del Mueble! ¡Contigo Perú! Omniópticas, celebrando el Bicentenario 200 de Independencia. Somos protección total de la luz azul, en celulares y dispositivos que dañan la vista. Nosotros tenemos la solución, en alta tecnología, con los lentes fotocromáticos, Blue Defense, Sensitive 32 capas, Anti-Réflex, en Omniópticas, contamos con productos ópticos, en general. Con lo último, en diseños exclusivos, en Antiojos, Tendencia Top Fashion, lo mejor en lentes, en Omniópticas, está de moda. Campaña visual, Feria de Lentes, Química de Lentes, Lentes de Contacto. Visítanos en Leóncio Prado, 781, y en nuestras sucursales, Avenida José Galvez, 391, Manuel Ruiz, 384, Alfonso Garte, 106, Entre Tumbes y Balta, en estos tiempos, sin importar, donde nos encontremos, celebremos la dicha, que se siente, el ser peruanos, felices fiestas patrias, les desea, pollos a la brasa, el gigante, delivery y recojo, en Avenida Balta, urbanización, 21 de abril, celular, 928, 53, 53, 68, 68, en Panamericana Norte, Villa María, informes al 948, 65, 36, 64, saborea, del rico pollo a la brasa, el gigante, arriba el Perú, Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, continuamos, con a divertirse, Bueno y el día de mañana, ya sabe toda la gente, vamos al circo, el circo de Nuevo Chimbote, bajo un aforo del 50%, y con un protocolo de bioseguridad, apertura, así también aquí se apertura el circo, mañana desde las 8 de la noche, vamos a la función del circo, Dinosaurios, África Dinosaurios, el Nuevo Chimbote, vamos rápidamente con las siguientes imágenes, denominado, pues los videos graciosos, hay dos videos graciosos que queremos compartir con ustedes, y lo presenta, lógicamente, Pollos a la Brasa, el gigante, vamos a verlo, adelante. no se hace, de verdad tiene fobia a las agujas, ahí está una persona, que tiene fobia a las agujas, se fue a vacunar, y de repente terminó llorando, algunas personas que tienen fobia, que cuando les van a vacunar, se ponen nerviosos, y miren lo que pasó con este caballero, y aquí este partidazo, ¿qué tal? Las tumbaditas, ahí está la victoria versus el callao, ¿no? La victoria versus el callao, imagínense, estas imágenes, estas imágenes, que si de alguna, pues, causan, pues, muchas, muchas sonrisas, de las personas que ingresan siempre en las redes sociales, y queríamos compartir con ustedes, esta secuencia de, los videos graciosos, del TikTok, que llega gracias a Pollos a la Brasa, el gigante, vamos ahora con lo de Beto Ortiz, vamos con la nota, del espectáculo, Beto Ortiz, arremetió contra seguidores, que lo tildan de cobarde, en las redes sociales, que es lo que dijo, Beto Ortiz, vamos a escucharlo. Es así que el presentador, no dudó en usar su ironía, para señalar, que le da igual, lo que todos digan. Primero, que depresión, que la gente diga, cosas malas de mí, voy a deprimirme, horriblemente, ¿no? O sea, de verdad, me afecta mucho, este, me deprimo, por lo menos, voy a llorar, las dos cuadras, que me separan, de la gente automática. Y eso no es todo, pues mencionó, que le da lo mismo, lo que digan, o dejen de decir. A mí que me importa, lo que la gente diga, o sea, me vale madre, como dicen aquí. Pueden seguir diciendo, twitteando, me da igual, me da lo mismo. O sea, ojo que no ven, corazón que no siente. Previo a esto, el periodista se encontraba criticando a las personas, que decidieron votar, por el reciente proclamado, presidente, Pedro Castillo. De siete años, ¿no? Nuestro coeficiente intelectual todavía está, digamos, en desarrollo. Nuestro cerebro todavía está muy pequeño, todavía no, todavía no se ha formado. Entonces, hay que enseñarle que el cuchillo corta, que se corte. Hay que enseñarle que el veneno mata, que se envenene. Por otro lado, Beto aseguró que él decidió salir de Perú, porque desea seguir viviendo en libertad. Yo estoy acá, disfrutando de mi libertad y de mis vacaciones, porque estoy de vacaciones. Recordemos que el controversial periodista reveló haber decidido viajar a tierras charras tras sentir que todos venían tras él. La experiencia te permite saber cuándo vienen los lobos tras de ti. Los que tenemos olfato, tenemos que estar un pasito adelante para que no te devoren. Recalcó además haber pasado por esta circunstancia en varias ocasiones. Soy un zorro viejo, tengo 33 años en el oficio y ya he pasado por esta circunstancia en varias oportunidades. Cada vez que un periodista de investigación incómodo, antipático es puesto en la mira de los nuevos poderosos, como en este caso, empiezan a llover las denuncias, acusaciones fiscales, los juicios, las persecuciones, los procuradores, las investigaciones del Congreso. Ya eso lo conozco muy bien. Lo más llamativo de todo es que lo que viene ocurriendo se trataría de un ajuste de cuentas. Fuertes declaraciones. Bueno, ahí estaban las imágenes de lo que había comentado en las redes sociales también Beto Ortiz luego de que muchos seguidores le habrían tilado de cobarde. Y vamos con lo de Nicola Porchela. Nicola Porchela se va del Perú, dice que para siempre y se lleva a su hijo a México. Vamos con lo que dijo Nicola Porchela en las redes sociales. El capitán no regresará más. Nicola Porchela confirmó que radicará en México. Estoy esperando que Adri termine el colegio este año y ya me lo traigo acá. O sea, me lo llevo a México para que... Nicola Porchela tomó la decisión más complicada de su vida ya que se mudará a México de forma indefinida. Nicola reveló que se llevará a su hijo para realizar una nueva vida juntos. Para que estudie. Mi mamá se queda en Perú. Mi hermano, no sé, estoy viendo. Y a Adrianito sí me lo traigo. Entonces estoy viendo con su mamá para que ella también venga para acá, ¿no? Tengo que conseguirles un depa y todo. Nicola Porchela además reveló que está vendiendo su departamento en Perú y que ya vendió sus carros. ¿Cuándo otra novela? No sé. En Perú no creo. Ojalá salga en México. En Perú la verdad que ya no vuelvo, creo. No sé. Tendría que ser un proyecto muy bueno para que yo decida regresar. El chico reality manifestó que en Perú ya tocó un techo y no tendría más futuro profesional. Por ello, tomó la decisión de radicar en México al mismo estilo que Laura Bozzo. Me encanta México. Siento que acá puedo cumplir todas mis metas. Y en Perú como que ya había un techo, ¿no? Nicola Porchela criticó a la prensa peruana porque según dijo se meten en su vida y no lo dejan crecer. Y en Perú casi siempre la prensa, la gente está tratando de meterse en tu vida, de inventar historias y la verdad que yo y mi familia ya estaba cansado. Así que ya pues nos vinimos a México y gracias a Dios me está yendo muy bien. Hace tan solo unos días Nicola Porchela se quejó de la producción de Guerreros México revelando que lo quieren dejar mal parado. Me acusaron el año pasado no dijeron que los niños nos están viendo. Cuando Agustín me celebró una vez en mi cara no dijeron que los niños nos están viendo. Cuando alguien de las cobras hizo trampa no dijeron que los niños nos están viendo. Entonces ya basta con dejarme mal. Yo sí estaba discutiendo con Agustín pero detrás de cámaras como siempre lo hago no se escuchó nada. Por ello recibió muchas críticas sin embargo Bueno, ¿qué dice el público? ¿Será cierto de que Nicola Porchela se va del todo a México a radicar a México? Dice que ya aquí ya él no no piensa seguir como que la prensa mucho a la mal de él y toda la cosa pero de repente por ahí podría ser también de que que debería llamar la atención de repente de productores de programas de Parándole que saben ustedes también de programas reality perdón y saben ustedes a quién nos referimos ¿no? De repente quieren que lo jale para acá para el programa reality de Perú. Vamos con lo de Matías Matías Vidrio le está yendo mal que ya dicen que perdió el programa donde estaba sacando en la tina y por ahí se estaría armonando de que de repente regresaría como conductor a EEG que vamos a ver la noche a él Viernes 23 de julio Rodrigo González aseguró en Amor y Fuego que el programa que conduce Matías Brivio en la tina más vale tarde sería sacado del aire Gente hoy me reencuentro con dos grandes amigos Rafael Cardoso y Cachaza para cerrar el tema la conductora de Amor y Fuego opinó que Matías Brivio no debió dejar América Televisión donde era co-conductor del reality de competencia Esto es Guerra junto a Campiero Díaz Como se recuerda a finales del 2020 cuando se anunció el lanzamiento de más vale tarde el conductor del espacio explicó que no había renunciado a eso es guerra y que simplemente no quiso renovar su contrato que venció el último día del 2019 Bueno estamos en plena pausa esto es lo que pasa en la pausa no muestro mucho Por otro lado Rodrigo González negó tajantemente el regreso de Matías Brivio a eso es guerra luego de anunciar el fin de su programa más vale tarde emitido por el canal de Latina Gente ya vamos a empezar más vale tarde no se pueden perder el programón que tenemos hoy no se lo pueden perder Este hecho hizo que muchos usuarios de Twitter especularan el regreso de Brivio a América Televisión por lo que inmediatamente Peluchín no dudó en responder esta suposición Piero trae muchas más marcas los auspiciadores confían en él y les gusta su perfil el área comercial no lo permitiría escribió en su red social ¿Qué pasa con esta señora? ¿Quién fue? No sé pero lo sentí fue horrible Me vas a pagar mi zapatera ¿No? Mira la misa Ante este tweet los seguidores del conductor avalaron sus razones del por qué los patrocinadores prefieren a Jampiero De esta manera Peluchín confirmaría la salida de Matías Brivio de la tina Recordemos que en su primera semana de estreno Matías Brivio reveló que su sueño siempre fue conducir un programa propio lleno de entrevistas e información sin embargo el formato no había gustado Bueno ¿Cuál sería pues el fin ¿No? de Matías Vidrios se quedará en la tina se irá al programa reality nuevamente bueno vamos ahora con Jessica Newton Jessica Newton Newton multiplicó por cero las declaraciones de la ex Miss Kunin vamos a escuchar lo que dijo adelante esto lo hizo a través de la ya tan común interacción de preguntas y respuestas con sus seguidores quienes no tardaron en preguntarle por lo ocurrido con la ex reina de belleza ¿Qué opina del show que hizo la ex Miss Perú Junín en Amor y Fuego? Tras esto la organizadora del Miss Perú respondió de una manera muy particular nada uno no veo ese programa dos no sé quién es la chica no pierdan su vida en gente o cosas que no suman y recuerden que siempre no importa en qué lugar del mundo esté los llevo a todos en mi corazón muchos besos recordemos que durante el programa de Peluchín la ex Miss Kunin aseguró que no habría una razón válida para que Jessica Newton la destituya luego de sólo cuatro días de ser coronada yo no hice nada malo no hice nada malo o sea si me van a juzgar por cosas del pasado del pasado o sea les fastidia les pique le arde yo fui la reina justamente tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción de que me hayan coronado de que me hayan dado la banda de Miss Perú Junín y no cualquier persona me la dio además aseguró que ella ganó de manera justa la corona me gané justamente el concurso de Miss Perú Junín yo no le debo nada a nadie yo no pagué nada yo no tengo vara en nada fue mi esfuerzo incluso justificó el polémico video que habría causado su destitución tan repentina me estoy burlando me estoy burlando de mí misma o sea ni siquiera es mi voz y no son voces montadas para eso es el tiktok para entrar a divertirte no entras a un tiktok para juzgar a las personas todos decimos y eso no es todo pues además compartió esta otra información ok mira más o menos les voy a explicar cómo ha pasado lo que pasa es que nosotros los candidatos nos hacen firmar un contrato en donde nos necesitan el buen comportamiento que nosotros debemos tener desde que nosotros somos candidatos en decir que nosotros firmamos el contrato hasta el momento en que bueno ya ganamos el concurso bueno ahí estaban las imágenes vamos ahora a recalcar a toda la gente ya saben los bonos de Omniópticas Perú recuerden que el día de mañana ese gran sorteo de Omniópticas Perú que está regalando un bono de vale de lente de contacto más estuche más líquido y también el segundo bono que incluye un combo pues entre ellos medida de la vista montura exclusiva resina UV dura estuche también protector y paño microfibra garantía por un año son los bonos que está regalando Omniópticas Perú que es lo que tiene que hacer simplemente compartir la transmisión compártenos cinco veces la transmisión y de esa manera vas a poder participar de estos bonos que regala Omniópticas Perú mucha suerte a toda la gente a mucha suerte nos vamos al corte comercial y luego venimos con la parte final del programa no se mueva que es aquí con a divertirse HC Producciones presente ya regresamos con a divertirse este miércoles sí Tommy Portugal además Mayra Aguilar la Bartola Chimbotana junto a ellos Golden Orquesta Tommy Portugal en Golden Fisher este miércoles 28 de julio ven a disfrutar de la música de Tommy Portugal y la buena comida de Golden Fisher Golden Fisher reservaciones de box al 930 76 3760 y el jueves 29 el rock lo pone Not Found Felices fiestas patria te desea Golden Fisher tendencia en comida marina y criolla Circo África de Dinosaurios la leyenda continúa con sus grandes atracciones el Tiranosaurio Rex el Velociraptor Blue y los gemelos Ractors magia internacional alambristas suicidas malabaristas el rey de las burbujas el Rola Rola y los divertidos payasos gran debut martes 27 8 de la noche en Avenida Pacífico y Gironza Banco frente al Jardín Travesuras contamos con protocolo de bioseguridad capacidad limitada venta de entradas en Garza con el 20% de descuento hasta el 26 de julio en estas fiestas patrias calza moda y marca la diferencia visitando El Caminante diseños colores tenemos toda una variedad en modelos con las mejores marcas modelos exclusivos en New Athletic Irún Dromedor Mar Air Ultralong El Caminante Zapatías importadas para damas y caballeros tenemos lindas sandalias pantuflas en diferentes modelos El Caminante ubícanos en Avenida José Galvez 431 exterior del mercado modelo atendemos también con todo tipo de tarjetas en esta temporada Zapatería y Caminante siempre con la tendencia y moda seriedad, calidad y experiencia visita nuestro Facebook Buscas la última tendencia en moda la mejor calidad y el mejor precio visita Freestyle ropa urbana y accesorios para damas y caballeros prendas exclusivas de las mejores marcas Clan Piktake Rindy Fame y muchos más Freestyle con toda una variedad de modelos en polos boleras pantalones casacas joggers busos urbanos gorras mochilas y accesorios en general visítanos en el centro comercial Capi Plaza stand 208 segundo nivel por fiestas patrias aprovecha nuestros grandes descuentos atendemos también con todo tipo de tarjetas muéstrate al mundo con Freestyle visita nuestro Instagram Freestyle 2020 En el estudio jurídico Santos y Asociados ofrecemos a la población de Chimbote y Nuevo Chimbote asesoría jurídica en las especialidades de derecho penal derecho civil y derecho de familia contamos con un staff de abogados comprometidos con su defensa ubíquenos en Gironiocio Prado 553 oficina 401 y yo a cuarto piso referencia frente a la curazao búsquenos en el facebook como estudio jurídico Santos y Asociados citas y consultas al 953 69 2047 sus derechos son nuestra prioridad atentamente abogado Franco Santos Pérez la publicidad es parte de tu vida HC Producciones marketing y publicidad con la calidad y garantía que buscabas HC Producciones realizamos spot publicitarios en audio y video somos profesionales en marketing somos HC Producciones nosotros hacemos crecer tu negocio con la más alta tecnología en grabaciones HC Producciones marketing y publicidad informes al celular 99826 2098 HC Producciones profesionales en audio y video síguenos en nuestro facebook continuamos con A Divertirse bueno y continuamos aquí en el programa estamos ya en los últimos minutos siempre haciendo recordar a toda la gente que mañana se apertura ya la función del circo mañana 27 8 de la noche vamos todos al circo en Nuevo Chimbote no se pueden perder circo África Dinosaurios en Nuevo Chimbote en Avenida Pacífico frente al jardín Travesuras las entradas están súper cómodas recuerden que las foros traen el 50% y también bajo un protocolo de bioseguridad así que vamos todos desde el día de mañana al circo África Dinosaurios en Nuevo Chimbote y el 28 quieres bailar con Tommy Portugal ya saben tienen que ir a Golden Fishing Golden Fishing desde las 11 de la mañana con Golden Orquesta luego estará también la Bartola Chimbotana y luego ingresará Tommy Portugal mientras usted está saboreando de un rico potaje marino comida criolla vas a tener la opción de disfrutar también de la presentación de Tommy Portugal también estará bajo un aforo del 40% y con un protocolo de bioseguridad en Golden Fishing el día jueves habrá rock en vivo también con una banda espectacular estará también la orquesta Golden para que pueda amenazar pues pueda la gente estar disfrutando de un ambiente espectacular en Golden Fishing vamos con lo siguiente vamos ahora con lo de Patricio Parodi Patricio Parodi y Flavia Laos ha llamado la atención ¿por qué? porque había mencionado que se habían separado y toda la cosa que se habían distanciado sin embargo dice que se fueron a Miami tras terminar su relación imagínense juntos en Miami vamos a verlo adelante en el inicio Parodi Flavia Laos viajaron a Miami hecho que alertó a sus seguidores sobre una presunta reconciliación sin embargo en redes sociales el guerrero y la rubia se muestran cada uno por su lado uno viene a Miami acá un cafecito y no o sea yo tenía uno mientras que Flavia disfruta en compañía de su hermana Kiara y otras amigas Patricio pasa el tiempo con Ignacio Baladán tanto el guerrero como la actriz se muestran felices con sus respectivos viajes pero algunos usuarios no pierden las esperanzas de un reencuentro ¿Para eso irees a Miami para dormir? ¿Será que podrían reconciliarse en Miami? Lo cierto es que hasta el momento Patricio y Flavia no han dado detalles de la situación de su romance ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? En un momento dijeron que se habían distanciado y toda la cosa y ahora se van a Miami juntos Vamos con Gino Acereto Gino Acereto ha confirmado también que fue despedido de Esto es Guerra y asegura que no regresaría al programa Vamos a verlo Adelante Gino Acereto fue suspendido de Esto es Guerra por no lanzarse en un reto de altura Dos meses después el guerrero se pronunció sobre su futuro en el programa ¿Por qué no regreso al programa Esto es Guerra? ¿Por qué? Porque ya lo dije de que no depende de mí que depende del productor de los jefes y pues al parecer ellos no me quieren dentro del programa porque si me quisieran dentro del programa ya me hubieran llamado y estuviera trabajando ahí pues nada ando avanzando en otras cosas ando avanzando en unos proyectos muy bonitos que tengo El ex guerrero reveló que ya no regresará Esto es Guerra ya que la producción no se ha vuelto a comunicar con él Y la vida continúa la vida no se estanca por algo o sea que las cosas pasan por algo y hay que seguir nomás avanzando Gino sorprendió a sus seguidores al contar que no le están pagando a pesar de que tiene un contrato vigente en el programa sin embargo debe esperar tres meses para ingresar a otro proyecto televisivo ya que una cláusula se lo impide Bueno ahí estábamos con las imágenes de Gino Acereto ¿no? no piensa regresar ya al programa ¿qué dicen ustedes? ¿regresaría o no? porque hay muchos chicos de Realities que en un momento dicen no ya no voy a regresar por ejemplo lo de Rosanga a la espinosa que se fue a otros lugares desde sus vacaciones viajes que ya no regresaría esto es guerra y sin embargo vino a Perú y de nuevo ingresó al programa Realities y bueno agradecer a Freestyle Freestyle está en Happy Plaza segundo nivel están 208 visítenlo con toda una variedad de ropa urbana para caballeros gracias también al caminante José Galvez 431 exterior del mercado modelo zapatías en diferentes modelos zapatería el caminante y también agradecer a manicure y pedicure a domicilio pueden separar sus citas al 924 9304 84 924 9304 84 Patricia Nice manicure y pedicure a domicilio y también agradecimiento a Estudio Jurico Santos y Asociados en Don Soprado cuadra 5 ahí está Estudio Jurico Santos y Asociados Feria el salón del mueble en Nuevo Chimbote en la avenida Pacífico frente al mercado de Buenos Aires y en Chimbote también ubícalo en la cuadra 6 de Bolognesi Feria el salón del mueble y a todos nuestros patrocinadores a Unióptica Perú gracias a bien apoyos a la brasa Mirko de Elías Aguirre 342 agradecer también a Golden Fiche que este 28-29 celebran fiestas patrias a todo dar al circo África Dinosaurios que mañana está en su gran función 8 de la noche y también apoyos a la brasa el gigante nos vamos y recuerden que siempre nos encuentran también nos pueden seguir a través de las redes sociales página oficial de A Divertirse con el Desenfrenado Facebook y también en pues Cali Futuro perdón Regandina en Regandina Canal 13 Regandina Canal 13 ahí también nos pueden ubicar a través de Puerto TV nos vamos mañana estamos nuevamente con ustedes con más aquí en A Divertirse chau chau gracias HC Producciones presento A Divertirse A Divertirse llegó gracias a la auspición de также TENI Música 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 Música